Antes de comenzar esta sección como tal, quería presentarte o evaluarte un poco sobre lo que serían los streams. Y por supuesto el stream builder que viene siendo el GUYA que nos permite emplear esta tecnología. Los streams son simplemente un mecanismo que tenemos en DART y que por supuesto podemos emplear de gratis en Flutter, que nos permite trabajar con procesos asíncronos, así de simple. Ahora bien, en este punto, te voy a presentar el siguiente contenido que viene siendo el stream builder de la gente de Google, que es una página o básicamente un canal en YouTube que te recomiendo que sigas y que nos presenta un GUYA de manera semanal y cómo funciona el mismo de manera muy básica. Para que tengamos una idea de cómo funciona el mismo en este caso, te lo voy a emplear para presentar el siguiente llamado stream builder, que es uno de los dos únicos GUYA que tenemos para trabajar con procesos asíncronos. El otro sería el llamado feature builder y este sería el stream builder. De momento no quiero que te complique con el de feature builder porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que no te quedes con las ganas, la diferencia fundamental sería que el feature builder retorna un contenido y listo. Pero este permite crear un canal para actualizar el contenido que nosotros queramos de manera recurrente y en tiempo real. Es algo muy interesante, lo puedes ver también como si fuera un espejo o algo muy similar a lo que sería el WebSocket, pero empleando directamente esta tecnología. Ahora bien, vamos a ver un poco cómo funciona todo esto. Aquí como nos indica, básicamente tenemos muchas aplicaciones asincronas hoy en día y por lo tanto ahora con este mecanismo tenemos una forma en la cual nosotros podemos agregar toda esta interactividad de todo el contenido que se esté generando de manera asíncrona y poder actualizarnos en nuestra aplicación. Por ejemplo, fíjate que también lo que sería FireEvex que seguramente tú conoces en este punto y si lo conoces puedes buscar un poco más de información en internet. Pero bueno, por aquí esto simplemente es un servicio que nosotros podemos emplear, en este caso para crear una base de datos, por ejemplo. Y por acá yo tengo una aplicación también creada en Flutter que está empleando por detrás lo que serían los StreamBuilder para comunicarse con este backup, esta base de datos de FireEvex. Fíjate cómo funciona. Básicamente este contenido que tenemos por acá, que viene siendo simplemente un listado, se está generando a partir de lo que tenemos por acá. Lo interesante de esto es que básicamente cada vez que modificamos este contenido, por ejemplo lo que tenemos acá, colocamos acá, título simplemente, se va a actualizar de manera automática el contenido que tenemos por acá. ¿Y cómo que eso sucede esto? Básicamente por detrás estamos empleando el StreamBuilder que se está conectando a FireEvex, específicamente a esta base de datos, para detectar cambios en la base de datos que tenemos configurada en este punto, ya sea a nivel de eliminar registros, modificar registros, agregar nuevos registros, por ejemplo este aquí, agregamos un nuevo registro, coloco acá, nota 3, este sería para el title, colocamos title, y este sería para el content. Esto es simplemente un tipado. Aquí, contenido. Es decir, damos a generar aquí el ID, damos a guardar, y por aquí lo tenemos. Se agrega perfectamente. Lo mismo si lo eliminas, es decir, si ahora esta nota, la eliminamos por acá. De aquí se va a actualizar perfectamente. Como te indicaba, básicamente, toda esta comunicación asíncrona, que vienen siendo estos pequeños mensajes que están enviando por acá, que son reflejados por estas bolitas amarillas, y este viene siendo simplemente una aplicación de internet, por ejemplo, como sería en este caso, o simplemente un proceso local, como es el que nosotros vamos a hacer en esta sección. Básicamente todo esto va a dar información al StreamBuilder, para que básicamente, con el widget que tenemos ahí definido, simplemente se actualice según la data que está recibiendo. Así de simple. Y así de potente todo esto, como está explicado en este punto. Ahora bien, voy a adelantar esto un poco más, y todo comienza con el Stream, que viene siendo el canal que nosotros definimos, ya sea uno existente, como sería el de la gente de Firebase, que viene siendo justamente esto, o simplemente que nosotros creemos. Simplemente definimos el canal, que viene siendo el Stream, y ya con esto, nosotros, mediante la función llamada Builder, podemos construir el estado de nuestro widget. Básicamente con el Builder, que simplemente es una función, nos permite construir un widget. Por supuesto, podemos agregar más validaciones, según necesitemos, pero su idea fundamental sería esto, con la data de entrada que estamos definiendo por acá, construimos nuestro widget. Ahora bien, obviamente para tener el estado inicial, podemos definir perfectamente la data inicial, que por supuesto, esta data inicial puede ser simplemente un Stream, un entero, un double, o también puede ser un modelo, por ejemplo, en nuestro caso sería el cone. Y así que simplemente tenemos que hacer este mapeo, para este componente, para saber exactamente con qué data vamos a trabajar. Ahora bien, básicamente ese sería el funcionamiento básico. Por supuesto, según la necesidad, o según la definición del streaming, puede ser que tengas que definir más banderas o más validaciones, por ejemplo, saber si hay data. Esto es interesante cuando el streaming, de por sí demora cierto tiempo en notificar estos cambios. Por ejemplo, cuando tenemos una conexión a internet, para nuestro Firebase. Podemos colocar perfectamente, una condición como la siguiente, que pregunta que si tenemos data, básicamente pasa, es decir, construye el widget, y si no tenemos data, simplemente haga otra cosa, por ejemplo, colocar el circular progress indicator, que viene siendo simplemente un widget, para indicar que hay una fase de carga. Y esta sería básicamente la idea fundamental. También te recuerdo, que en mi canal de YouTube, puedes ver también un interesante tutorial, para construir una aplicación de tipo CRUD, empleando Flutter, que también vamos a conectar un poco más adelante, con Firebase, como estamos viendo en este punto. ¡Gracias!